Es fin de semana, fin de semana de cuartos de final. La liguilla del fútbol mexicano vive su etapa de cuartos de final y este fin de semana conoceremos a los equipos que avanzarán a semifinales. El sábado, Rayados intentará vencer al Atlas, ya que cualquier otro resultado que no sea una victoria sería la eliminación del cuadro que dirige Javier Aguirre. El duelo entre Rayados y Rojinegros será a las 9 de la noche con 5 minutos. Antes de este juego, se definirá la llave entre América y Pumas, que de igual manera terminó 0-0, donde la América, ahora como local, solo le basta el empate para ser semifinalista. Por su parte, los Pumas buscarán seguir siendo el caballo negro de la liguilla y así como derrotó de visita al Toluca en el repechaje, intentará repetir su actuación en el Azteca ante las Águilas en el Clásico Capitalino. Para el domingo, Puebla y León se medirán una vez más, ahora en el Nou Camp, para disputar el duelo de vuelta, buscando hacer valer su condición de tercer lugar general y acceder a semifinales. Tigres también cerrará su llave en casa. Tras haber jugado en la comarca lagunera, los felinos buscarán dar un paso más en busca de la siguiente fase, ahora contando con el apoyo de los incomparables, quienes agotaron con todos los boletos disponibles. Pasemos con la NFL, que ya se jugaron tres partidos de esta semana 12 en el jueves del Dance Given Day, con los tradicionales juegos de la NFL por el Día de Acción de Gracias. Pero este domingo hay algunos partidos dignos de no perderse, como ¿qué les parece el de Patriotas Antetitanes? Un duelo con dos equipos con marca positiva, líderes de su zona. En la conferencia americana, Colts de Indianapolis estará enfrentando a los bucaneros de Tom Brady, que regresaron a la senda de la victoria en la pasada semana 11. San Francisco contra vikingos, Green Bay ante los Rams de Los Ángeles, son otros encuentros que prometen grandes emociones. Esta es la agenda deportiva del fin de semana. Elija qué eventos no quiere perderse. Elija qué eventos no quiere perderse.